Hola, mi nombre es Gabriela, yo soy parte del Churo y también articulista de la UAMBRA. Bueno, la palabra que yo escogí es la palabra aborto. Lo que más me llama la atención de esto, bueno, es que de alguna manera hemos logrado ubicar el debate, este, el contexto del debate que estamos llevando respecto al tema de la despenalización del aborto, no solamente en Ecuador, sino también veo que aparecen los nombres de países como Chile y Argentina. Me llama también la atención que a pesar de que se han logrado posicionar temas como el tema de la ley, el tema de la despenalización, el tema de la violación, también como un argumento para despenalizar el aborto, también veo que aparecen palabras como por ejemplo niñas. Creo que el aborto en los medios de comunicación, sobre todo aquí en el país, todavía está mediado por un estigma muy grande de quienes producen los contenidos comunicacionales respecto al tema del aborto. Por ejemplo, se puede ver todavía una maternización en las niñas, hay un tema de que la maternidad todavía es exaltada en los medios de comunicación, que por ejemplo hay un tratamiento inadecuado del tema, por ejemplo se colocan imágenes de fetos, de fetos ya avanzados de su desarrollo, cuando eso no es efectivamente lo que se está debatiendo. El aborto lo estamos, se plantea interrupción voluntaria del embarazo en los tres, en el primer trimestre, en los tres primeros meses, y no como estos grupos lo representan, como estos medios de comunicación lo están representando. Yo creo que los medios de comunicación deberían hacer un ejercicio de escuchar y de colocar la voz de la sociedad que está hablando no solamente de los sectores antiderechos, sino también de cómo se está abordando el tema desde la perspectiva legal, científica, y creo que se debería posicionar también que se está apelando a que el aborto en el Ecuador ya es legal y que lo que pedimos es una ampliación o una mejora en la ley. Me gustaría que, por ejemplo, en la nube se enfatice el tema de mujeres, en que es un tema de salud, pero también de un tema de salud integral, porque la salud aparece como en una segunda o tercera línea, y creo que eso debe estar súper cerca, me gustaría que esté muy cerca, en la palabra aborto, el tema de salud integral de las mujeres, que sea garantizado y que sea seguro y gratuito. Aborto. Aborto.